Bueno, ahora para definir más el ojo voy a coger un celo y lo voy a poner en la parte externa del ojo y empezamos a maquillar. Voy a coger la paleta esta del H&M, la dice Ice Shadow y los que son colores muy simmers, muchos brisitos y voy a utilizar el verdecito este de aquí. Y lo vamos a poner en todo el párpado móvil, ¿vale? Lo vamos poniendo a topecitos, llevamos bien al lagrimal. Ve que pigmenta un montón, ¿eh? Estas paletas me gustan mucho y no son nada caras. No recuerdo era el precio, pero... no sé. No sé realmente, pero... Lo que me acuerdo es que no es nada cara porque me la he comprado yo, así que no es cara y pigmenta un montón. Ahora, donde tenemos el celo vamos a seguir un pelín... Ahí. Vosotras podéis hacer la parte esta de aquí lo largo que queráis, ¿vale? Eso va a gustos. Y ahora vamos a coger de la paleta de Yes Love, voy a coger este verde olivo de aquí. Para esta imagen, pero es con brisitos, ¿eh? No creo que ve bien. Con un pincel de difuminar, de estos que tienen los brisitos largos. Y lo vamos a poner por arriba, ¿vale? Con movimientos de hacia adentro hacia afuera. Y vamos a ir subiendo un pelín sobre el verde, el otro verde intenso, para cortar, ¿vale? Que no se muestran los cortes. Vamos a aplicar un pelín más. Y adentro hacia aquí. Y vamos a ir un pelín donde hemos hecho la colita esta de aquí, donde está el celo, pues ahí también. Con movimientos circulares. Así se funde bien con el ojo. Y subimos un pelín. Pasamos el hueso, ¿vale? Llegamos hasta el hueso. Pasamos la cuenca, aquí está la cuenca. Subimos y llegamos al hueso, ¿vale? Que quede un espacio finito entre el párpado y la ceja. Ahora vamos a coger de la misma paletita de Yes Love, este champagne de aquí. Es un brillante también, no se ve mucho en la cámara, consciente. Y lo vamos a aplicar en la zona para iluminar, ¿vale? Debajo de la ceja. Vamos a ir bajando hasta aquí, donde tenemos el celo. Y vamos a ir subiendo un pelín sobre el verde olivo para que no se noten cortes, ¿vale? Y lo mismo en el otro. Ahora voy a coger un lápiz negro y vamos a delinear el ojo. Lo podéis hacer o con una raya ancha o más finita, ¿vale? Llegando bien al labrumar. Y yo voy a salir un pelín por aquí, por donde está el celo. Y ahora... Rellenamos los espacios que nos queden sin delinear para que se vea bonito. Y hacemos lo mismo en el otro ojo. Ahora voy a coger este negro de aquí y con una esponjita le voy a pasar a lo que hemos delineado, ¿vale? Así no va a quedar el lápiz tan marcado. Y con el pincel de alineado. Y con el pincel de alineado. Lo vamos a ir dando con un circulito. Y lo vamos a meter entre ellos. Solo un pelín, ¿eh? Solo un pelín, ¿eh? No lleguéis hasta el labrumar. Ahí en circulita. Y un pelín hacia adentro. ¿Veis? ¿Veis? Vale. Ahora vamos a tocar el celo. Y vamos a coger un azul eléctrico. ¿Veis? Con un pincel de estos diselados. Y lo vamos a delinear por debajo de las pizzeñas inferiores, ¿vale? Vamos a unir aquí un pelín. Lo que tenemos pintado aquí con la luna. Así. No se nota un col. Y vamos a llegar al alineado. Ahora vamos a coger un delineador negro y vamos a delinear la Waterloo. Ahí. 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 Bien llevando el lagrimal. Y lo mismo en el otro ojo. Voy a coger otra vez este champagne de aquí. Y lo voy a aplicar un poquito en los lagrimales para iluminar, ¿vale? Y lo mismo en el otro. Bye. XFFF. XFFF. ¿Cómo va quedando? Ahora voy a coger un mid-loss en un color nude, es un rosita, no parece nude pero queda nude en los labios. Aquí muestro mi espejito. Otro combino. Otro combino. Otro combino. Otro combino. Otro combino. Y ahora el toque final Voy a coger este colorete En tonos Como marrones Tirando a opres Y lo voy a aplicar Desde el medio De la mejilla Hacia arriba Al tener la cara redonda Eso me va a disimular mucho más ¿Veis? Como el otro ¿Qué tal? Y nada Quedaría por arreglarme Estos pelos locos Que llevo siempre Pero bueno El look veis que es muy facilito Muy resultón A mi la verdad que me gusta mucho Se puede utilizar Para una fiesta O para salir por la noche Para ir a bailar Y Labios Los labios ¿Veis que bonito que queda El contraste con el verde? Los tonos verdes Y con el rosa En los labios Queda muy bonito Así que nada chicas Espero que os haya gustado Que os animéis A hacerlo Y nada Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!